Buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias, la jornada de este día martes 30 de diciembre. Vamos de inmediato a presentar los principales hechos de la jornada. El último trimestre móvil de medición de fuerza laboral del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, arrojó cifras negativas en materia de empleo para la comuna de San Antonio. Mientras que en la provincia no hubo variaciones, la comuna Puerto quedó a dos décimas de volver a los dos dígitos de cesantía, y a un paso de convertirse en una de las ciudades con mayor desempleo del país. La desaceleración económica en la provincia y comuna de San Antonio se hizo sentir con fuerza durante el año 2014. Los índices de desempleo fueron de menos a más y se mantuvieron en un rango promedio anual de 8% en la ciudad portuaria. La apuesta del gobierno en este sentido apuntaba a mejorar las cifras en el último tercio del año, sin embargo, los datos proporcionados en el penúltimo día del 2014 por el Instituto Emisor dicen lo contrario. Si bien en el trimestre de septiembre a noviembre del presente año el desempleo en la provincia de San Antonio se mantuvo sin variación respecto del trimestre inmediatamente anterior, la cesantía aumentó en dos puntos respecto de igual periodo de cálculo del año 2013, subiendo de 5,8 a 7,8%. En concreto, esta cifra se mantiene en un rango aceptable y distante de los dos dígitos a nivel territorial. La falta de empleo se notó con mayor fuerza en la comuna de San Antonio. El índice de desempleo en el mismo trimestre de medición septiembre a noviembre del año 2014 no solo subió con respecto a igual periodo del año 2013, sino también en relación al trimestre inmediatamente anterior. De acuerdo a los números del Instituto Nacional de Estadística, el año 2013 en este espacio de tiempo el desempleo arrojó una cifra de 7,4%. El mismo índice aumentó respecto del anterior trimestre del presente año a 8,3%, cifra que se situó en el último trimestre que considera los dos meses de septiembre a noviembre de 2014 en un preocupante 9,8%, quedando a solo dos décimas del fantasma de los dos dígitos. Con estas cifras, la provincia de San Antonio quedó ubicada como la segunda con mayor cantidad de personas desempleadas detrás de la provincia de los Andes que llegó al 8,1% de desempleo. Mientras tanto, la comuna de San Antonio, con su 9,8% de personas cesantes, no solo lidera a las ciudades de toda la región, sino que está a un paso de situarse como una de las comunas con mayor desempleo en todo Chile. Sin duda, cifras preocupantes las que nos entrega el INE respecto al desempleo en San Antonio. Vamos de inmediato a otros temas y vinculado también con esto. Nos acompaña esta hora acá en los estudios.